Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal les saluda Gus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual voy a presentar un reproductor de discos compacto portátil el famoso Sony Discman edición Card Ready el cual viene con protección electrónica antiimpactos al cuadrado y también trae doble calidad de sonido ya que independientemente del clásico Megabass viene adicionado con una calidad de sonido que ellos lo llaman Groove con doble O Groove y también viene también con una característica que es poder reanudar la música desde la última pista y momento o tiempo preciso en el cual dejaste tú de escucharla ok bueno este modelo que estamos observando corresponde al denominado D-E456 letra CK ok como pueden ver es un reproductor que luce muy bien a pesar ya de su antigüedad viene con su etiqueta para indicar que en este costado vamos a poder conectar nuestros audífonos o bien podemos sacar la línea de audio hacia bocinas amplificador etcétera ok en la parte posterior trae una una salida una otra segunda salida pero esta es line out y la que está de este lado no vamos a poder controlar su volumen mientras que la salida de audífonos si vamos a poder controlar su volumen a través de la perilla análoga control de volumen y la función de reanudar música aquí con este interruptor es la que vamos a activar ahorita está el interruptor en la posición de off apagado pero si nosotros lo movemos hacia la posición de on el dispositivo va a recordar exactamente en qué canción y en qué minuto segundo dejaste de escucharlo ok entonces ahorita lo vamos a dejar apagado y más adelante lo vamos a activar ok su estética es muy agradable la verdad está muy suave y quiero decirles que este reproductor estuvo guardado varios años aquí con su servidor y recientemente bueno me me ilustre un poco me informe aquí en internet y ya le hicimos calibración de lo que es a láser al lente de láser y no recuerdo que otra cosa más le hice bueno eso fue más que nada calibración a láser y ya está funcionando bien generalmente tengo otro reproductor igual varía no más el modelo y que es no es edición carrera y solamente disman entonces por lo visto fue muy común que estos modelos de repente dejaron de leer los discos posiblemente por la antigüedad no sé el paso del tiempo etcétera entonces es necesario recalibrar el hacer y para ello si hay que desarmar el equipo entonces si requiere pues de un procedimiento delicado muy minucioso ok aquí en la parte posterior en la parte de la base vamos a ver que viene fechado con el mes de septiembre de 1999 y vamos a ver aquí para que vean que si es verdad que van a ver septiembre de 1999 fue un producto fabricado en mal si malasia si acá en la parte de arriba dice ahí está el modelo y el número de serie terminación 081 ok fabricado en malasia ok de los últimos años de la época dorada del formato compact disc entonces bueno este la verdad luce muy bien todavía está muy suave aquí tiene su entrada para adaptador de corriente de 4.5 bolsa y lo pueden ver lo vamos a hacer la prueba con adaptador de corriente y también con pilas en la parte de la base aquí tiene su compartimento de pilas utiliza dos pilas tamaño doble a y allá al fondo vamos a ver aquí las las terminales que están excelentes del otro lado también ahí lo podemos ver que está excelente nada de oxidación todo pinta muy bien lo abrimos y también al interior todo está muy bien muy padre que está lo suave es que tiene esta ventanita y puedes ver el disco cómo va a estar girando entonces eso está suave tiene un seguro o bloqueo electrónico el cual se llama hall y aquí lo puedes ver y tiene una flechita entonces antes de usar el dispositivo verifica que el interruptor esté hacia el lado opuesto de la flecha que indica la palabra hold en este caso está desactivado pero si nosotros lo activamos lo que va a suceder es de que no te va a dejar reproducir absolutamente nada va a aparecer una leyenda aquí que dice hold y simplemente eso va a estar bloqueado electrónicamente de igual manera una vez que ya lo hayas hecho o funcionar y estar produciendo música tú puedes aplicar bloqueo electrónico y eso te va a servir para por ejemplo si vas en transporte público o si vas en tu carro etcétera para evitar que el productor de pronto se vaya a presionar un botón que se salte la pista que se detenga la música etcétera o simplemente que se abra bueno esto si no se puede bloquear electrónicamente porque es un botón pues bueno un seguro físico pero lo que es los controles electrónicos si se puede bloquear ok entonces para eso sirve el hold antes de usarlo hay que checar que esté desactivado y cuando estés escuchando la música puedes activarlo para evitar que por accidente se te vaya a presionar alguno de los botones ok encuentro los controles está muy fácil aquí vemos botón de playback stop adelantar pista retrasar pista así como también fracciones de segundo vamos a ver aquí también que vemos bueno nos ofrece los modos de reproducción modo con repetición confirmar y este botón que es aunque la protección electrónica anti impactos por sus siglas en inglés electronic skip protection un número 2 que es al cuadrado esa esa protección electrónica anti impactos está expresada en segundos entonces esos dispositivos ofrecían protección por un plazo por un periodo de aproximadamente por ejemplo 30 segundos 25 segundos 40 etcétera ok entonces supuestamente este disman viene con el doble de protección de lo que los el resto de los reproductores de aquella época podían soportar entonces cada vez que recibe un impacto una vibración algún golpecito pues esa protección electrónica va disminuyendo su capacidad va disminuyendo su capacidad entonces que quiere decir esto que cada vez que reciba un golpe si el golpeteo es constante va a llegar un punto en el cual la protección electrónica anti impacto se va a vencer por completo y la música se va a saltar ok entonces a diferencia de los que salieron posteriormente vamos a poner aquí un ejemplo este lo vamos a presentar en otro vídeo este es un sony walkman ok este ya no es un disman es un walman y aquel sigue siendo un disman cuál es la diferencia bueno que el reproductor que acaban de observar en color azul trae protección electrónica bueno perdón trae la chip protection y esa protección es permanente es muy pero muy efectiva prácticamente necesitarías estar abusando de los golpes de los impactos inclusive hasta azotar el reproductor para poder que la música se salte ok entonces en estos productores un golpeteo o un impacto por accidente por lo que ustedes quieran evitaba que la música se saltara ok pero ya si los impactos eran constantes pues obviamente la música se iba a interrumpir es como la señal de los celulares que tanta señal tienes de cobertura entonces cada golpe se va bajando una barrita una barrita hasta que ya de plano se quedan ceros y se brinca la música ok más adelante vamos a ver esa cuestión y a ver qué más nos falta por aquí bueno olviden mencionar que aquí en la salida de audífonos por ejemplo tiene este como enchufe tipo parece como entrada usb pero no es un usb esto es una un conector especial para remoto y cuando digo remoto es una entrada tipo audífono pero adicionada con una tablilla entonces ese remoto es un cable el cual va a terminar como una especie como de controlito entonces con ese control o ruedita ustedes van a van a poder pulsar unos botones adelantar retrasar etcétera subir volumen bla 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 sin tener que tocar los controles del reproductor ok entonces este reproductor tiene precisamente para ese tipo de accesorio de accesorios que no todos los equipos venían con él pero hay muchos que si lo traían ok bueno entonces vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba estéticamente ya dije que está muy bien se mira muy padre muy suave y ya fue recalibrado su lente para que pueda reproducir discos previamente este vídeo este productor no estaba aceptando no estaba leyendo ningún disco solamente decía aparecía la leyenda de no disc que significa que no hay ningún disco aparentemente ok es muy importante mencionar que este reproductor de discos compacto es solamente compatible con discos originales y grabados ok no es compatible con formato mp3 tampoco es compatible con discos regrabables el reproductor que les mostré hace unos segundos ese si es compatible solamente con lo que son discos regrabables más no con mp3 ok por ejemplo aquí en la parte de atrás de la etiqueta de ese reproductor aquí dice grabados y regrabables ok más no es compatible con mp3 ok bueno vamos a conectar entonces nuestros aquí fuente de poder primero lo vamos a hacer con adaptador de corriente directa ya tenemos nuestro thompson es un adaptador de corriente que no es el original pero es la configuración que debe tener ahí está ya listo entonces le arroja 4.5 volts en directa y aquí vamos a conectar nuestra salida de audífonos que va hacia el sistema de bocinas que tengo aquí en la repisa y vamos a empezar con un disco a ver el disco número 3 ok que es un cd de audio normal ok estos discos tienen aproximadamente 30 canciones y son pistas muy cortas de un minuto y medio aproximadamente ok entonces vamos a colocar el disco ok ahí está cerramos en ocasiones va a ver necesidad de presionar dos veces el botón de playback aquí el volumen lo tengo ya al mínimo y vamos a ah ok volví a mencionar que aquí en esta esquina casi casi al lado opuesto donde está la función de hold está un botón que dice sound y con este vamos a poder activar lo que es el sonido megabass y también el sonido group ok entonces para eso nos sirve el botón de sound ok vamos entonces con la reproducción de este disco play ok vamos a hacer acercamiento para ver que tal ahí va a reproducir a ver se estuvo vamos a darle por segunda ocasión playback ok ok está deteniendo de hecho ya había grabado un vídeo antes de este el que están viendo pero eh decidí volverlo a grabar porque tengo otro reproductor muy semejante miren de hecho aquí está son idénticos pero el que les acabo de mostrar ahorita ese está teniendo problemas para leer es decir le cuesta un trabajo leer ok entonces vamos a abrir aquí ok vamos a checar que todo esté bien si todo está bien ok va de nuez ahí está ya lo identifico ok ok son 30 pistas y ahorita ya está reproduciendo la primera de ellas eh la la protección electrónica anti impactos ya está activada la pueden eh desactivar aquí con el botón de esp aunque no lo recomiendo porque va a quedar muy sensible y con cualquier impacto mira se detiene la música ok entonces recomiendo que lo dejen siempre activo ok ya está reproduciendo vamos a escuchar vamos a subir el volumen poco a poco recuerden que este producto eh bueno ha sido rescatado y lo que le hace falta pues es mucho uso vamos a ir escuchando ahí ahí está ahí está y y y a a y ok una pausa y aquí vemos en la parte del display que están las siglas de group grv ok y ya uno le puede cambiar el sonido aquí mb de megabass y grv de club ok entonces bueno ahí está con el sonido de group vamos a vamos a ir avanzando manualmente en las pistas una a una vamos a avanzar varios espacios y vamos a seguir escuchando ok continuamos número 6 vamos a avanzar a la 10 vamos a avanzar a la 10 vamos a avanzar a la 10 y y Aquí por ejemplo Le hemos azotado un par de veces Para demostrar que la protección electrónica Está reaccionando de manera correcta Vamos a quitarla Y seguimos Repetimos la prueba Ahí se abrigó Ahí está Ahí está Es lo que pasa sin Protección electrónica Ahorita la vamos a activar otra vez Vamos a pausar Regresamos otra vez desde el inicio Ahí está Ok Y aquí por ejemplo Se brincó Aún estando la protección Pero es porque empieza apenas a cargar Hay que darle tiempo para que cargue la protección Y como dije Los golpeteos Si son constantes Se va a brincar la música Pero si es uno O un golpe esporádico Pues bueno Si la aguanta Ok Ahí está Vamos a adelantar Unas fracciones del segundo Ahí está Ahí está Vamos a effet No 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 Vamos más adelante, 18 Adelantamos 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 1 minuto con 23 entonces es la pista número 12 al minuto 1 con 23 ahorita está apagado aplicamos playback y deberá de caer en 1.23 ok, entonces la función de reanudar si efectivamente se está funcionando ok vamos a abrir aquí la compuerta simulamos que hemos vuelto a poner el disco cerramos, damos playback y en este caso como dije lo interpreta como que es un nuevo disco y otra vez lo vuelve a reproducir desde el comienzo entonces para poder que la función reanudar esté acuerdo a lo esperado hay que mantener el disco al interior ok otros modelos posteriores si podía sacar el disco y de todas formas si se acordaba recordaba bien en que canción a que minuto etcétera pero en este caso si es necesario que el disco se mantenga al interior es decir que no abras la compuerta porque una vez abriendo la compuerta se pierde la memoria ok entonces este es el disco de audio normal vamos a hacer una última prueba usando otro disco de audio de música y en este caso vamos a aplicar lo que es el modo aleatorio ok entonces ya ahorita ya como el producto ya estuvo usándose un solo toque playback debe de tocarlo a primer toque ahí está 30 pistas y ahí está ok lo que les dije estos productos les hace falta mucho uso ahí está vamos a pausar y vamos a poner el modo aleatorio ok por ejemplo vamos a hacer aquí un acercamiento al display y vamos a ver los modos de reproducción este es el aleatorio este es el modo que es RMS bueno este no estoy muy involucrado en él ok digamos que nos daría la la potencia real ok este es solamente para tocar la intro repetir una pista la que esté en curso la vuelve a repetir ok shuffle y acá lo puedes poner acá abajo le dice enter repeat para aplicar lo que es repetición aleatorio con repetición y aquí es aleatorio sin repetición lo mismo si quieres por ejemplo me parece que este es el modo programado entonces ya vamos a ir cambiando de pistas aceptando dando enter etc ok entonces más que nada eso vamos a dejarlo que esté en shuffle sin repetición y él solo va a elegir pistas al azar ok entonces vamos a continuar con la repetición con la reproducción ok al azar 4 llegamos del 4 al 11 25 del 25 al 10 ok sigamos 23 número 15 14 ok vamos a detenerlo listo ok ok entonces vamos a vamos a hacer la prueba ahorita ya por último que dijimos que íbamos a poner a prueba full entonces vamos a hacerlo con pilas ok vamos a hacerlo con pilas y aquí tenemos aquí tenemos estas pilas si van a utilizar si van a utilizar pilas se recomienda que sean recargables por ejemplo mira aquí están pilas recargables pueden ser pilas de litio también pero recargables está bueno ok vamos a poner esto acá listo y vamos a reproducir la música ok ahí está un solo toque ahí está ahí está tocando aquí nos indica cuánta pila tenemos también ok estamos como a tres cuartos de batería ahí está mira ok le hace falta la ahí está ok ahí está ok aleatorio ok ahí está ok apagamos esto y listo vamos a bajar todo el volumen ok y como pueden ver efectivamente el equipo está funcionando de manera correcta con adaptador de corriente directa y también con pilas ok entonces recuerden que este equipo como les mencioné al inicio de este video es un equipo que se acaba de rescatar lo acabo de rescatar porque estuvo guardado por mucho tiempo ya se le calibró el láser y bueno al menos ahorita como no ha estado en uso por mucho tiempo pues es lo que le hace falta entonces algunas veces como ya vieron en el video será necesario presionar una o dos veces el playback y así entonces este reproductor sonidisman edición car ready es compatible con discos originales grabables ok más no es compatible con mp3 y la verdad en lo personal mi opinión acerca de este reproductor es que tiene un sonido muy pero muy bonito tiene un sonido muy claro y la verdad el bajo se nota de inmediato ok el bajo tiene una presencia muy agradable llama la atención porque si es de los primeros reproductores de de sonic disman posteriormente como dije ya cambiaron a sony wildman la protección electrónica mejoró y muchas cosas mejoraron ya después salieron los mp3 pero este pues es ya colección ya de finales de los de los noventas e inicios de los dos mil ok entonces es un muy buen equipo la verdad está muy suave la pantalla no se retroilumina en este caso hay otro modelo que es el que les mostré hace unos minutos ese si se retroilumina vamos a hacer un video aparte del otro reproductor yo quería hacerlo dos juntos pero realmente tuve un problema con el otro entonces decidí hacerlo por separado cada uno entonces así para prestar mayor atención en cada uno de ellos ok bueno entonces para quien esté interesado o interesada en adquirir este tipo de reproductores les comparto en la descripción los enlaces directos a nuestra tienda en línea a instagram y pueden checar si está disponible ahorita que estoy grabando este video obviamente está disponible el equipo pero realmente yo digo que no va a estar por mucho tiempo porque pues la verdad se hizo muy bien muy bienvenidos muy buscados ok bueno pues llegamos al final de este video les agradezco mucho su atención no sin antes invitarlos que por favor apoyen con un like compartan comenten suscríbanse si les gustó el video estén pendientes de nuevas actualizaciones saludos a todas las personas que nos siguen aquí en el canal saludos para Milton que siempre nos comentan los videos muchas gracias Milton por ser tan amable comentarnos y también por recordar tiempos en los que se usaron estos dispositivos ok saludos desde luego a nuestro querido suscriptor Rodrigo Cortés que es ahora sí que el experto en Sony ok espero le guste este video también y también saludos para Gabriel Vargas que también le gustan mucho los equipos de audio ahí tenemos otro video en el cual hacemos mención de un producto que nos compró y bueno pues sin más agradecerles su atención yo soy Gus Wacker muchas gracias por haber asistido este video nos vemos en el siguiente y que pasen un excelente día bye bye